Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una punta de flecha que ha salido un artículo muy interesante. Es una punta de flecha de Suiza. Vosotros diréis, ¿y qué tiene de particular esa punta de flecha? Pues sí, tiene de particular. En la última época, en los últimos años, ha aparecido un analizador portátil de fluorescencia rayos X que se puede llevar a cualquier sitio. Y entonces hay algo que se sospechaba, que ya os lo conté hace unos días en un canal que hice, y es que hay más restos de la prehistoria y de la historia de meteoritos de los que suponemos. O sea, nosotros conocemos la daga de Tutankamón, pero que era producto de un meteorito que se lo regalaron de... no sé si fueron los hititas, no me acuerdo. Y que la llevaban en su muslo cuando encontraron el... ¿cómo se llama? El sarcófago, Howard Carter, etc. Bueno, a raíz de entonces, se sospechaba... o sea, realmente para colar el hierro se necesitan 1500 grados, pero esas funiciones no las consigue la humanidad hasta aproximadamente el 1200 a.C. 1200, 1000, no se sabe bien, eso es una hipótesis. Y se supone que fue el reino de Ita, que es la zona que hay en Turquía, la zona baja, pero tampoco se supone, porque eran los reinos de Ita, los asigues, etc. Eran culturas muy adelantadas para la época. Pero claro, en fin, es que antes de todo eso, hay otras culturas que no tienen la fundición, entonces sí que conocen que estos restos de meteoritos no tienen suficiente calor para hacer un horno y tal, pero sí pueden esmerilar. Entonces, cuando cayeron estas piedras del cielo, lo que hicieron fue, a partir de ellas, conseguir armas. Os estuve contando que, por ejemplo, el más grande, el meteorito más grande, me parece que está, no sé si está en Namibia, creo, no me acuerdo, está en un país africano gigantesco y ahí le han hecho como un anfiteatro para que lo puedas ver, etc. Pero hay una particularidad en los meteoritos y es que, aunque todos son de hierro, bueno, hay algunos que tienen oro, aleación, pero casi todos son hierro, pero tienen aleaciones distintas, características, no hay dos que sean iguales. Tienen un cierto predominio de metales, pero no hay dos iguales. Entonces, esto, había una punta de flecha, que es de la que os hablo ahora mismo, en Suiza, en el siglo XIX, en un museo de Berna. Ahora os lo contaré un poquito más estructurado. Y se han dedicado a investigar y han hecho un artículo, bueno, han hecho un trabajo, pero el artículo es un extracto de ese trabajo. Y entonces lo que han ido, en Suiza cayó un meteorito hace 1500, no sé si 1500, no me acuerdo el tiempo que hace. Y entonces intentaron comprobar a ver si esa punta de flecha de 900 años venía de ese meteorito. Y vieron que no, después se fueron a Polonia con otro meteorito tampoco. No sé, se han probado montones de meteoritos alrededor, hasta que se les ocurrió, como tienen pasta, esto se hizo probar de un meteorito que cayó, no sé si en Estonia, en Lituania, en Lituania. Y vieron que la punta de flecha que había en Suiza, que está a 2000 kilómetros de Lituania, que es bastante lejos, pues pertenecía a ese meteorito. Y entonces han llegado a la conclusión que había un tráfico entre el norte de... O sea, había como lo mismo que hubo una ruta de la seda. En la antigüedad hubo, antes del nacimiento de Cristo, pues, ¿cómo se llama? La venta, el mercado de ámbar, la venta de ámbar, se vendía ámbar, que después se han encontrado collares en Irak, en sitios alejadísimos, que proceden del norte de Europa, de esta zona también. Entonces han visto que lo mismo que había ese tráfico comercial, esa vía comercial, pues también la vía de meteoritos, si tú querías tener una punta de flecha, si tú querías tener un arma, etcétera, enmerilada, correcta, fantástica y tal, también, y entonces pues se vendían trozos de meteoritos. A mí me llamó la atención cuando estuve contando esto, que en Tucumán habían caído no sé cuántos meteoritos de Argentina, parece que en el Chaco, no sé, con Argentina demasiado, ¿no? Y entonces las tribus habían hecho armas. O sea, nuestros antepasados podían ser, desconocer muchas tecnologías, pero no tenían un pelo de tonto, y sabían que estas piedras que caían del cielo, trabajándolas, podían tener armas maravillosas, no solamente en la época de Tutankamón, etcétera, sino en los diferentes continentes, porque se han encontrado armas con, yo que sé, armas rituales, por ejemplo, en China. No sé si se han encontrado, pero se han encontrado más cosas, pero sobre todo a partir del analizador portátil de fluorescencia, de rayos X, que os he contado, a partir de que la tecnología se ha desarrollado y entonces puedes comprobar si una punta de flecha o si un tal procede de meteorito, porque tiene unas características muy diferentes. Me parece que es, no sé si es aluminio, o sea, es duro, es resistente, es como si fuera acero inoxidable, no se oxida tampoco, tiene unas aleaciones muy particulares. Tener en cuenta que es una piedra que va navegando por el espacio y al entrar en nuestra gravedad, se enciende como si fuera una tea hirviendo y después explota, o sea, alcanza unas temperaturas tremendas. Entonces, claro, esas piedras donde cayeron, estaban los joavizores que eran inteligentes y dijeron, tenemos armas y así fue. Entonces, os estuve contando también que se habían descubierto armas cerca de Illinois, que eran de las antiguas indígenas que había allí, que tenían armas con meteoritos, pues yo que sé, en Egipto, se ha contado en China, se han contabilizado hasta 53 armas antiguas de meteoritos y en el caso de esta flecha suiza, pues han ido probando meteoritos hasta que han dado con el meteorito. Entonces, se han dado cuenta que seguramente habría una ruta comercial que es lo más interesante. Y ahora voy a ver, se lo cuento de forma más organizada. Bueno, este arma data del 900 a.C., pero el meteorito que cayó en Lituaria es de hace 1.500 años. Bueno, este arma fue, o sea, esta punta de flecha fue encontrada en una excavación en el siglo XIX en Suiza y seguía representando, o sea, seguía presentando con muchísimas dudas para los investigadores que al final han conseguido un trabajo maravilloso y unas conclusiones estupendas, unas conjeturas estupendas. Bueno, ahora han dicho, han concluido los investigadores que el material de la punta de la flecha pertenece a fragmentos de un meteorito que impactó en Estonia. Estoy diciendo Lituania, es que es Estonia, Lituania... Me falta uno. Son pequeñitos, antes pertenecían a la Unión Soviética. Bueno, antes no pertenecía. La Unión Soviética se lo anexó y han vuelto a ser independientes. Son estados nórdicos, están en el Báltico, la zona del norte, norte de Europa. Son gente buenísima. España viene mucho. Bueno, el Museo de Historia de Berna Suiza expone entre las numerosas reliquias una flecha datada de la edad de bronce y fabricada con un material cuyo origen era un misterio durante años. Afortunadamente se ha sabido que no. El arma fue hallada en unas excavaciones realizadas en el siglo XIX a lo largo del lago Biel. Bueno, Suiza está enterita y llena de lagos porque, claro, son los Alpes y tal, un pueblo, un lago, un pueblo, un lago. Yo estuve un mes y metía un pie y me quedaba congelada en el mes de agosto. Pero los del pueblo, que estaban acostumbrados al frío, pues se bañaban todos y felices. Y yo decía, ¿por qué está fría para mí y para ellos no? Iba con mi familia en los lagos. La gente se llevaba su barbacoa. Es que había lagos por todos los sitios. Bueno, en algunos sitios más que otros, pero todos muy bien cuidados, todos muy bonitos y la gente muy amable. Bueno, lo encontraron, esta punta de flecha se han encontrado en el lago de Biel, el Moringer, Miringer, que dicen ellos, Swiss, en zona alemana. Pero no fue, estoy cayendo, hasta este tumba, hasta 2021, cuando los arqueólogos pudieron confirmar que realmente el metal de la punta pertenecía a fragmentos de un meteorito. Encontraron objetos forjados, ya os he dicho que viene fundido el hierro, que solamente hay que esmerilarlo, que se necesita menos temperatura. Encontraron objetos forjados en materiales meteoríticos antes de la guerra de hierro es poco habitual. Hasta ahora solo se habían encontrado 54, como os he dicho, en todos los continentes hay. En África, en América, en Asia, en Australia no lo sé, pero seguramente también. Bueno, todo el mundo. En Europa Central había únicamente dos ejemplos de hallazgos, que son las dos pulseras de Czestock, que me parece que es Polonia, y el hacha de Wieter, que me parece que son los dos de Polonia. Bueno, así que, desde las conclusiones traídas hace años, los científicos de la Universidad de Berna, en colaboración con expertos del Instituto Polis Réder de Suiza, pues se dedicaron a averiguar de dónde venía la punta de flecha, de qué meteorito, porque todos son iguales y todos son diferentes, porque tienen diferentes porcentajes de aleación de otros metales. Y entonces, pues se pusieron a investigar los resultados de la investigación, ya lo han publicado en una revista que se llama Journal of Archaeological Science. Siempre se publica en inglés porque es la lengua franca, todo el mundo lo entiende, como en otras épocas, en el mediovo en latín. Los arqueólogos barajan diversas opciones con las cuales debían comparar su punto de flechas. Es que tienen dinero esta gente, ¿eh? La primera de ellas fue el meteorito de Thunberg que había impactado en la Suiza actual, que está cerca, hace 160.000 años, pero tras someter las pruebas a la tecnología del analizador portátil de fluorescencia, como os he dicho, de rayos X, que es un cacharrito, pues pudieron comprobar que los materiales no coincidían, las aleaciones para nada. Esa hipótesis, por lo tanto, quedó descartada, la de Suiza. Más tarde, los análisis comparativos con los fragmentos de meteoritos, los de Morasco, que dejó cráteres en Potsdam, en Polonia, hace 1.200 años, a casi 1.200 kilómetros de Suiza, de Moringen, también lo excluyeron porque también la aleación no coincidía, porque tenía más cantidad de germanio que la punta de la flecha. Ya os he dicho que tiene aleación de otros metales, entonces eso lo hace a todos únicos. Bueno, al final, los investigadores, los pobres, tuvieron que ampliar la vista y ir buscando meteoritos por todos lados y consideraron como una posibilidad el meteorito de Kalijá, algo así. Es que no sé porque es finlandés o digo yo finlandés, lituano, letonia, no me acuerdo, estonio, bueno, Estonia, Letonia y Lituania, el cual habría caído sobre Estonia, que en 1500 a.C. De ahí era la flecha, a 2.000 kilómetros, a pesar de que Moringen, donde encontraron la flecha, y Kalijá están separados por mucho más de 2.000 kilómetros. Para su sorpresa, el fragmento resultó coincidir con la flecha, por lo que los arqueólogos han logrado concluir una investigación que en realidad empezó siendo más modesta, empezó buscando el origen de la flecha y ha terminado contando el que había una ruta comercial que llevaba muchos años abierta. Bueno, la gran distancia entre el lugar de la Yadru y la flecha de Moringen y la zona de dispersión del meteorito de Kalijá, lo que ha venido a decir, dicen los arqueólogos, es que los fragmentos de hierro meteorítico fueron transportados y comercializados durante el 800-900 a.C. probablemente estas piezas hayan viajado a través de la ruta del ámbar. Los nórdicos vendían ámbar, como os he dicho, en la zona de crecientes fértil hay ámbar que es del Báltico. Bueno, pues por lo visto vendían meteoritos también a los terrenos. Sí, con la... Esta ruta lo que unía era el Báltico con la Europa central y occidental. Bueno, esta conclusión es la que han llegado y esto implica que en un futuro e incluso a mayor distancia se pueden encontrar otros ejemplares de punta de flecha de origen estonio porque por lo visto les cayó un meteorito grande e hicieron negocio allí los espabilados en otras colecciones arqueológicas. Con esto ahora se puede comprobar con el aparato que os he dicho. Bueno, con esto los investigadores sugieren que se realicen análisis al respecto y se repliquen las técnicas no destructivas llevadas a cabo en este estudio las cuales marcan una tendencia a la metodología de trabajo que puede ayudar de forma significativa a desvelar cómo inventaban y fabricaban objetos por nuestros antepasados durante la edad de bronce. Es simplemente apasionante. Espero que os haya gustado y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!